¡Suscríbete al canal! Bueno, ya estaremos analizando y lamentando los próximos días, ¿no? Pensando en lo que va a ser esa semifinal sin Hernández. Las que estuvo Córdoba, Travesaño, los milagros de clima, los rebotes en el área. Qué importante este gol, ¿no? Sí, importantísimo. Esa es la diferencia. Peñaranda acá. Vean esta. Esta es increíble. No se puede entender cómo se apeló tanto, Leopoldo. Impresionante. Hasta como autogol, como remate de Peñaranda. No se lo esperaba y buena prórroga. Aquí está la jugada clave del partido. La pared, Chacón-Peñaranda, Sosa-Peñaranda. El gol del 1-0 al minuto 96. Gol de Adalberto, su segundo en la Copa. Cuán importante este, ¿no? Mucho más que el de Vanuatu, que representó aquel día el 3-0. Claro. Estamos consiguiendo el pase a la semifinal, nada más y nada menos. Y el segundo, Ferraresi. 3 contra 5 del área. Impresionante. Y marcó el 2-0 por Venezuela. Sobre todo importante por lo que venía de juez, ¿no? Claro. Ojo, de por medio de cualquier cantidad de situaciones del gol fallado. Y hablábamos justamente de los remates, de los excelentes remates de Ferraresi. Y bueno, aquí está justamente la autorización de gola. Aquí, bueno, nada que hacer para Wilker Fariñe. Evovices de cabeza. Estaban tres estadounidenses solos. Primero gol que encaja a Venezuela, muchachos. 510 minutos aproximadamente, ¿no? Sin encajar goles tuvo para Venezuela.